Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Compañeras, compañeros, senadoras, senadores. El Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su voto a favor del presente dictamen elaborado con gran profesionalismo por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos relativo al derecho a la licencia de maternidad. Como ya se ha expuesto, la presenta iniciativa busca armonizar lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con lo establecido en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Es uno de los objetivos, armonizar estas dos legislaciones federales. Si bien la legislación en la materia ya contemplaba el derecho de las mujeres trabajadoras a un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, les comparto que en noviembre de 2012 el Congreso de la Unión aprobó una importante modificación en materia de ampliación de derechos en la Ley Federal del Trabajo. El objetivo, entre otros, incorporar la potestad a las mujeres para que a su solicitud expresa y previa autorización médica se puedan transferir semanas de descanso previas al parto o para después del parto. Pero insisto y subrayo, previa autorización médica. Así lo contempla la Ley Federal del Trabajo. Sin duda alguna, esta modificación representó un importante paso para que las mujeres trabajadoras pudieran decidir por sí mismas el mejor momento para hacer efectiva su licencia de maternidad. Muy bien por las mujeres. Además, al ampliar el periodo de descanso posterior al parto, se promueve el contacto entre la madre y el recién nacido, contribuyendo así a su mejor desarrollo. Sin embargo, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no fue reformada en ese 2012, en noviembre de 2012, para incorporar estos cambios e incorporar estos beneficios a las mujeres que son beneficiarias del ISFAM. Como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, la lucha por la igualdad guarda estrecha relación con la lucha por la justicia social en el trabajo del mundo. Terminan comillas. Todos, todas, esto es cierto, nos sentimos fundamentalmente orgullosas, orgullosos del trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Día con día, por tierra, mar, aire, mujeres y hombres resguardan el territorio nacional y brindan alivio y apoyo a quien así lo llega a necesitar. Su trabajo es, tal vez, el ejemplo más acabado de lo que significa servir a México. En particular, me refiero a aquellas mujeres que han decidido compaginar la carrera de las armas con la maternidad. La protección adecuada de la maternidad es una condición necesaria para que las mujeres participen en el mundo laboral. Por ello, estimamos que el presente dictamen es un acto de justicia para las mujeres. Es un reconocimiento a las mujeres, especialmente a las mujeres que conforman las Fuerzas Armadas en nuestro país, del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana y especialmente de la Marina Armada de México. Vaya nuestro reconocimiento a las mujeres que conforman estas Fuerzas Armadas. Privilegia el derecho humano de las madres de familia a laburar en igualdad de condiciones y a tener garantizados servicios de salud, prestaciones y el resto de los beneficios que el derecho social contempla en nuestro país. Dotar de mejores condiciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas ha sido una prioridad del Grupo Parlamentario del PRI. Compañeras y compañeros senadores, y con eso termino. Las mujeres embarazadas y las madres en periodo de lactancia requieren una especial protección para evitar daños a su salud, a la de sus hijos y necesitan un tiempo adecuado para dar a luz para su recuperación y para la lactancia. La protección de la maternidad es un derecho laboral fundamental y ha quedado consagrado en tratados universales de derechos humanos. Por todo lo anterior y en reconocimiento a las mujeres que conforman, que integran las Fuerzas Armadas de nuestro país, expresamos que habremos de votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.